¿Por qué Warren Buffett elimina liquidez e invierte en esto? Ahora vamos a verlo, porque es súper interesante y seguramente te va a generar ganas de comprarlo. A mí, desde luego, sí. Pero, porque he hecho mi propio análisis y es lo que tú tienes que hacer. Por cierto, todos los que estáis preguntando por el tema del canal VIP, ya hay fecha de salida. La fecha de salida es día 7, con lo cual, el viernes 4, sábado 5, yo creo que más bien el sábado día 5, estará ya disponible en la web para poder entrar. ¿Hay plazas limitadas? Sí, va a haber plazas limitadas. Porque tampoco queremos que se convierta el canal VIP en un berenjenal y ha habido mucha gente que ha dicho, oye, yo quiero entrar. ¿Vas a poder probarlo? Sí, claro, porque puedes pagar tu mes y ya está. Que al mes siguiente no te gusta, pues te quitas. Que al mes siguiente quieres volver, pues te vuelves a meter. Y así de sencillo, pero vamos, que te vas a perder muchas cosas. Si te quitas del canal VIP, va a estar muy, muy bien. Pero lo primero que tenéis que hacer todos es estar en Discord. Y os dejo aquí debajo, en la descripción del vídeo, tenéis el link al Discord. Si no estáis dentro de Discord, no tenéis una cuenta en Discord que esté enlazada ya en el servidor de CryptoSharks, no vais a poder entrar al canal VIP. ¿Por qué? Porque una vez que hagáis la membresía en la web, tenéis que en vuestro perfil, vais a tener que conectar vuestra cuenta de Discord. Es muy fácil, solamente es apretar un botón. O sea, nadie se vaya a volver loco. Vamos solamente a apretar un botón, pero hay que estar dentro del canal de Discord. Así que, entra, entra, que no te va a pasar nada. Bueno, vamos a los datos que nos ha dado la economía hoy. Mañana tenemos el PCE, datos importantes, no, importantísimos, porque ya sabemos que en ese PCE es en lo que la FED decide subir, bajar, se fijan mucho, ¿no? Aunque ahora dicen que eso no es lo importante, lo importante es otra cosa. En fin, bueno, la renovación de subsidios ha subido un poquitito, más de lo esperado. Los PCE de bienes duraderos, muy bien, muy bien los beneficios trimestrales corporativos, muy bien. Los PCE de bienes duraderos tampoco han estado mal. Así que, bueno, en general, PCE de ventas, 1.9, más bajo de lo esperado. Y, bueno, en general, los datos son buenos. Inclusive, la solicitud de desempleo promedio de cuatro semanas han bajado, están por debajo. Así que, en definitiva, en definitiva, subsidio por desempleo, va bien el empleo, va bien el IPC, va bien el IPP de trimestral. ¿Qué más queremos? Pues que mañana vaya bien el PCE y a esto salte por los aires y nos vayamos to the moon. Poco a poco, ¿vale? Esto de irse to the moon no pasa en dos días. Que sí, que hay días muy buenos, pero luego habrá días de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. No nos tomemos. Bueno, vamos con Warren Buffett, que es súper interesante lo que os presento. Bueno, hace, en abril, nos dijeron, bueno, la nueva inversión de Warren Buffett no era nueva, ¿vale? Se gastó 500 millones de dólares, casi nada, ¿vale? En comprar unas cuantas acciones. ¿De qué? Hoy, de Siri. De Siri, no, bueno, de Sirius. Sirius XM. Se llama Siri, el ticker es Siri. Y, bueno, invirtió 460 millones en acciones, lo que le daba una participación del 21%. Pero, claro, esto fue en abril. Dices, que no, Tomás, dicho ahora que aquí tomas liquidez. Vale, pues, ni corto ni perezoso. ¿Qué ha hecho? Aprovechar la circunstancia, ¿vale? Y meterse, tachán, otro 10% de acciones. Lo que ahora, en vez de un 21%, tiene un 31%. Así que, amigos, ahora esto se pone interesante. Pero vamos a la gráfica. Vamos a ver en un momento, primero, que es Sirius. Aquí en Yahoo y Finanzas lo podéis ver. Todo muy rojo. Lleva bastante tiempo bajando. Bueno, estamos en un mes, tampoco vamos a volvernos locos. Si no vamos a un año, vemos como la caída que tuvo. Bueno, ahora lo vamos a ver en la gráfica grande, para no volverlos locos. ¿A qué se dedican Sirius? Bueno, pues Sirius es una empresa de radio satelital, podcast de voz, etcétera, etcétera. Tiene un montón de millones de clientes. Ahora lo vamos a ver. Algo que, bueno, aquí se escucha menos. Pero tener en cuenta que es un servicio que, por ejemplo, si se diera en España, no tendrían que pagar los bares, todos estos cánones que pagan por la música y por la leche. Es algo así que hacen, ¿no? Música libre. Bueno, Sirius, pues vemos que pegó una caída importante. Desde, digamos, este pico. Bueno, aquí recuperó. Pero vamos, desde esta zona, en noviembre del 22, se metió un castañazo, luego intentó recuperar. Bueno, fue arriba y fue abajo. Ahora vamos a ver las razones por las que se ha comprado esto, porque son brutales y os van a encantar. Y es algo que debemos de pensar. Si es, joder, ¿por qué técnicamente compraríamos en esa zona? Pues, hombre, yo no lo sé. Pero aquí tenemos sus mínimos de salida. Apoyo, apoyo, resistencia, resistencia, apoyo una vez y vuelvo a probar. ¿Es posible que se puedan comprar un poquitito más baratas aún? Pues sí, es totalmente posible. Es totalmente posible. Ahora bien, esta es la gráfica de verdad. Pues no, chicos, ¿vale? Muchas veces, para no ver estas locuras, ¿qué tenemos que hacer con la gráfica? Porque es que se nos va la pinza, ¿vale? Quitar el logarítmico e irnos al normal. ¡Pum! Y ahí sí vemos la realidad del mercado, ¿vale? La realidad de esta acción es esta. Tiene unos mínimos históricos que están aquí abajo. ¿Sí? ¿Veis? Aquí no llegaron y este es su mínimo histórico. En 0.0, bueno, un dólar. Vamos a dejarlo en un dólar, ¿vale? Bueno, interesante, ¿no? Yo creo que es muy interesante que Warren Buffett invierta en esto, que se viene a esa zona de mínimos. Me parece interesante, pero ahora vamos a ver el por qué. Vamos a volver a ponernos en logarítmico. Ahora vamos a ver por qué, que es lo más interesante de todo esto. En primer lugar, las acciones están infravaloradas y cotizan al cierre de la semana un 57% por debajo del precio objetivo por fundamentales, que está en torno a los 40 dólares. 39,31. O sea, si por fundamentales de la economía de la empresa deberían de estar cotizando ahí, es porque la gente está muy distraída y no sé a dónde pone su pasta. Ojo. Bien, actualmente el dividendo renta un 4,57. Ojo, señores, un 4,57. Y podría duplicarlo alcanzando incluso el 9%. Ha mantenido un reparto de dividendos nueve años consecutivos. Es decir, a pesar de estar en bolsa por debajo de ese precio, los beneficios que tiene la compañía le generan para poder dar un 4,5% de beneficio. Esto ya es superar a la inflación. Con lo cual, cualquier inversor que invierte aquí, más allá del beneficio del valor de la acción, tiene un dividendo del 4,57 de media de estos nueve años. Luego, tiene una sólida capacidad de flujo de dinerito en efectivo. Importante. Menos gasto de capital y veremos las próximas subidas de precios que tengan. Está en camino de cumplir con su objetivo de reducción de deuda, la deuda de la propia empresa. Con lo cual, tiene capacidad de flujo, tiene dinerito, reduce su deuda. Está muy por debajo del mercado de lo que debería de tener, por datos de la propia economía de la empresa. Y encima nos da un dividendo del 4,5%. Pues no sé. Es para decir, claro, chapó, señor Warren Buffett. Con cada acción, con cada acción que ha comprado, y ha comprado un montón de millones. Ostras. Ahora tiene una participación de 2.600 millones de dólares. Ojo al dato, eh. Ojo al dato. Alguien que ha cogido tanta liquidez a lo largo de este tiempo, y la está gastando en cosas como esta. Por algo será. Radio por satélite. ¿Sí? Bien. Respecto de esto, vamos a volver a nuestra gráfica. Hoy en el día, con los datos, hemos visto que no se lo han tomado nada más los mercados. Y tenemos, por ejemplo, aquí al SP500, tirando para arriba. Tirando para arriba. Pan, pan, pan. Esto es el mensual. Vamos a ir a diario. Aquí está. Al final se nos ha desinflado. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, este nos está poniendo una velita un poquito roja. Qué bueno. Eso está bien. A ver si tiene un retroceso. Yo quiero que venga la zona de soporte. La zona de los... Aquí. Más o menos. Vamos a marcarla, porque si no... Ahí. Tacata. 5.665, con 42. Debería de venir para acá y para luego seguir. Un poquito de reposo, ¿vale? Porque, guau, esta recuperación es tremenda, ¿eh? Pasar todo. O sea, lo que está pasando en los mercados me pasa como... Y tengo una sensación, y ya lo he dicho alguna vez a algunos alumnos, todavía tiene que pasar más cosas, porque evidentemente no han llegado las elecciones, pero como en el 19 estábamos diciendo, ¿qué narices va a pasar? ¿Qué narices va a pasar con todo esto? Porque no es normal. Claro, en marzo del 20 vino el bicho. Algo pasó, evidentemente. ¿Qué pasará ahora? Bueno, hay cantes para todos los sitios y para todos los gustos. Ya veremos qué es lo que pasa en realidad. El Nasdaq 100, de momento, bueno, está planito ahora mismo. Se nos ha quedado plano. Igual, ha ido muy arriba a lo largo del día y ahora de repente ha hecho boom. Se nos queda planito. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Porque, por otro lado, tenemos otras cosas interesantes que ver. Vamos a la dominancia de qué. De este señor que nos interesa tanto, que es la dominancia del USDT, que ha venido justo a parar. Qué casualidad. Oh, señor, casualidad. A la zona de soporte que teníamos marcada. Y de momento, en la vela diaria, para ahí. ¡Pam! La línea de tendencia que tiene que romper es esta ascendente. Una vez que la rompa, empezaremos a sentir algo muy interesante en nuestros corazones. Porque Bitcoin hará cosas, pues bueno, como la que ha hecho hoy. ¿Suficiente? Yo creo que no. Para mí no es suficiente, ni mucho menos. Simplemente está yendo a un objetivo al cual tiene que llegar. Creo que puede rebotar en cualquier momento la dominancia del USDT. Sí. Por varios motivos. El primero, porque le toca rebotar un pelín cuando llegue a esta línea de tendencia. No sé si lo va a hacer desde aquí o desde la línea de tendencia. El segundo, vamos a los futuros del CME y vemos que en diario nos queda margen. Pero, pero, en cuatro horas volvemos a tocar la zona de sobreventa. ¿Sí? Entonces, el 19 de septiembre, que empezamos a bajar hasta el 20. ¿Qué pasó ese día? En cuanto a la dominancia del USDT, 19 de septiembre al 22, más o menos, toda esta zona. Vale, pues aquí rebotó de una forma importante. Entonces, porque empezaba a caer el Bitcoin y el rebotó. Entonces, un sustito de esto estaría bastante bien. No por nada, sino porque relajemos un poquito todo esto que tenemos aquí. ¿Vale? Está muy arriba. ¿Se puede mantener muy arriba mucho tiempo? Sí. ¿Vale? Pero, yo sobre todo, estamos en muy corto plazo. Y ahora mismo estoy hablando de los que os estáis jugando la pasta en futuros CFDs y demás. ¿Vale? Atentos. Atentos. Estamos en una hora. Vemos cómo nos hemos estado manteniendo por encima del 50% RSI. Pim, 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 pim. Muy bien. Pero, cada vez que llegamos arriba, vamos a ir bajando por lo menos al 50%. Y eso nos genera unas bajadas que son interesantes. ¿Vale? Son para aprovechar. ¿Sí? Yo sé que ahora hay mucha gente que está muy apalancada porque está muy calentita del mercado. Y en cualquier momento puede haber un poco de todo. Yo creo que es más un short squeeze y que llegará en su momento, pero todavía no lo veo. No lo veo porque aunque estén algunas cosas disparadas, esto tiene que retroceder, dar la sensación de que nos vamos para abajo, que entre más gente en corto. Y boom, y hace todo lo contrario. Y es lo que creo que pasará. Ya ha pasado y es lo que suele pasar. De momento, hemos roto cuatro horas. Los cierres anteriores ya están rotos y los máximos anteriores están rotos. Hemos llegado, por fin. Hemos tocado, hemos pasado por encima de 65.000. Era el primer objetivo de todo este movimiento, llegar a romper esta resistencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Consolidar un poquitito para llegar a la zona del TP1, que es la zona de 69.800. 69.900, 70. Bueno, ¿vale? Entonces, es lo que toca ahora. Pero, un poquito de relax, que no nos va a venir mal. Con un pequeño, pequeño, nada falta que tampoco volvles un pequeño retroceso. Que, bueno, que nos dé luego impulso, recoja dinerito, recoja liquidez. Para que no sea el mismo dinero, ¿vale? El que está pululando por el mercado. Venga, en cuanto al mercado de diario, pues, evidentemente, la vela no puede ser mejor. Abrazando todas estas velas que han estado aquí pegadas a la zona de resistencia. Y luego, ¡pum! Pero, ¿qué problema tenemos aquí? Tenemos un problema bastante importante. Que es el que nos indica si entra más dinerito. Y es que no tenemos volumen. Aunque nos queden todavía seis horas. Todavía queda, evidentemente, un cuarto del día. Pero, ¿qué podemos subir? Ni siquiera llegar a estos máximos. De aquí. Eso es lo que me raya. Estar rompiendo una zona de resistencia con un volumen mediocre. Vamos a llamarlo mediocre. Evidentemente, sabemos que no hay bitcoins en el mercado. Pero, mediocre. ¿Sí? Al final, lo importante, veremos al final de la semana qué tal ha ido. Pero, de momento, ¿veis cómo estamos? Y no es que sea muy halagüeña. Estamos a jueves ya. Y el volumen no es nada bueno. Pero, la realidad es que estamos rompiendo con poco volumen eso. A ver qué pasa con los datos de mañana. Si impulsan el día de mañana bastante todo este volumen. Porque, si no, a mí no me gusta ni un pelo. No me gusta nada. ¿Sería un retroceso bueno? Sí, claro. A mí ya sabéis que me encantan los retrocesos. Pero, bueno. En fin. La vela es muy buena. Las cosas como son. Y vamos a ver cómo termina el volumen del día. ¿Qué pasa con el total market? El total del mercado. Pues que, igual, la resistencia también la está rompiendo. Oh, casualidad, casualidad. A mí, evidentemente, sabemos que no es casualidad. Porque dependemos de Bitcoin. Tenemos Bitcoin independencia. Yo creo que la cuestión es que tengo. Cuando lleguemos a esta línea de tendencia. ¿Qué va a pasar? Hmm. Hmm. Es un detalle importante. Y la dominancia de Bitcoin, por su parte. Bueno, de momento está ahí paradito. No se ha movido demasiado. La dominancia de Bitcoin no se ha movido demasiado. Igual que no se ha movido. Bueno, la del USDT está cayendo un 3 y pico. Y la del USDC está cayendo un 3%. 18. ¿Qué pasa entonces? Porque la pasta está en las altcoins. El dinerito se ha ido a las altcoins. El dólar, por su parte. Plano. Más plano. O sea, imposible. Más plano, imposible. Y las altcoins. Bueno, Solana. Solanator. Bueno, aquí la tengo aquí en un álbum. Le estoy metiendo chicha y limona. ¿Por qué? Y fijaros cómo está rompiendo. Ay, qué maravilla. Esto es maravilloso. Toque, toque. Falsa ruptura con apoyo. Toque. ¡Pum! Otra ruptura. ¿Será una falsa ruptura como esta? Ya veremos a ver. Pero de momento, la realidad es que está ahí. Tiene que ir un poquito más arriba. Está en la zona de resistencia. Yo creo en la zona de 161. Y consolidar. Consolidar. Que tiene margen de sobra para seguir subiendo. Pero, pero de sobra. Pero tremendo. Y lo que te rondaré, morena. Es decir, solamente, solamente, a los máximos que llevamos de ciclo, todavía le queda aquí un 52%. ¡Ojo! Claro, es que tenemos, volvamos a lo de siempre. Volvamos a lo de siempre. Vamos a quitar todo esto. Lo vamos a quitar los dibujos. Vamos a ver Solana. Y vemos, nosotros vemos esto. Y dice, ¿cómo puede ser que le quede un 50% de subida de aquí a aquí? Pues volvamos a otra vez. A volver al normal. ¡Pum! ¡Cómo ha cambiado la cosa! Este es el dibujo real. Este es el dibujo real. En fin. Es lo que tenemos, señores. Beca. Volvamos otra vez al logarítmico. Para que nos deje ver bien las cositas. Alcoins. Volvemos. Por porcentaje de cambio. ¿Dónde están las más chungas? Pues bueno. Esto no es Solacoins. Aquí. Parece USD. Las más chunguitas. No quiero enseñar lo bueno. No quiero enseñar lo bueno. Joder. ¿Cómo cambian? Está viendo las variaciones de precio tremenda. Bueno. DAG. 7%. No sé por qué. Bueno. Aunque lleva varios días muy buenos. Pero creo que debería haber aprovechado la coyuntura. Defei. Tau. Un 4,69. Bueno. No está nada mal. De descanso. Después. Todo el subido en que se ha pegado. Está brutal. O sea. Esto. Esto no tiene nombre. Shared. Los cortos de Bitcoin caen. Tampoco tienen mucho más que decirnos. En realidad. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir estos? C. Preserge. Nakamoto Games. Un 2,55. Bueno. Pues la paradiña. Después de toda esta subida. Se ha pegado una carrera. Del 95%. Bueno. Pues le vamos a perdonar que va junto al 55. ¿No? Que hay que consolidar un poquito el movimiento. Incluso retroceda probablemente la zona de 1,20. Y ya nos dé. Pues bueno. Que coja un poquito de aire. Y ya poca cosa. O sea. Tampoco es que haya aquí mucho de lo que hablar. Vamos a la parte positiva. Porque si hay cositas como Lend. No es que. A ver. Ha sufrido mucho. ¿Vale? Está en un camino de sufrimiento terrible. Pero. Bueno. Que se recupere un 30%. Viene bien. Shiba. 23,98. Esta mañana lo he dicho. Ojo con Shiba. Atentos a Shiba. Pum. Toma. La casita. Nord. Eucate. Tenemos Bon. Río. Un 14%. Me río. Qué importante. ¿Vale? Sabéis que es una de las que tenemos ahí en cartera. Y que para mí es de las principales favoritas. Pepe. Igual. Ya dije que toda esta zona de aquí abajo. Era. 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 Era compra. Y. Pum. Pues hoy otro 14%. Y lo que te ronda de morena. Aidec. Ayoz. Rune. 11%. Otra de las que tienen que ser ganadoras a lo largo del ciclo. Fijaros que en toda esta zona de caída no ha llegado ni siquiera a apoyarse prácticamente en esta zona de mínimos anteriores de suelo. Con lo cual se está reponiendo muy muy bien. Hay otras que se han ido a mínimos históricos. Sin embargo. Rune no. Melos. Repunta. Otro 10%. Para gozo y satisfacción de muchos. Phantom. Igual. Tita. Un 9.81. Otra de mis preferidas. Empezará a tirar al alza. Muy muy bien. Simplemente de donde estamos hasta el máximo de este ciclo. Lo que se ha dado. Nos queda todavía un 152%. Y se va a dar en más rápido de lo que pensáis. Dodge. Un 9.77. También. Que está en cartera. Todas las que están en verde las tenemos en cartera. 6. 9.90. Bueno. Pues. No está nada mal. Ahí está. Simplemente. Ha pasado una zona que era importantísima. Porque tengo los gráficos cambiados. Ahí. Vale. Bueno. Ya está. Ya la pago. Bueno. Que los había quitado. Vale. Tenemos esta zona que es súper importante. Fue esta resistencia. Luego hizo pullback. Se apoyó aquí. Se apoyó aquí. Aquí. Aquí fue resistencia. Bueno. Pues le hemos pasado. Objetivo. Los 0.59. Vale. Una vez que llegue a 0.59. Seguramente tendrá un pequeño retroceso. STX. No es igual. Sea una pasada. Rompiendo esta zona de máximos. Igual a por el objetivo. Que está en los 2.40. ¿Qué más tenemos por aquí? Es interesante. SAI. Alguien creo que me lo había pedido. Antes en los comentarios. Disculpadme que lo mire en un momento. Porque creo que alguien sí me lo había pedido. De ver. No sé si era SAI. Que tengo. Tengo tanta locura. Y no lo he. Cuando lo he visto. No estaba delante del ordenador. Aquí. ¿Podrías echarle un ojo a SAI? Sí. Pues mira. Aquí justo lo tenemos. Ha habido gente que me han puesto aquí. Es que me parece un poco de. No sé. Y lo vamos a ver. Vale. Lo vamos a ver. Pero os agradecería. Que si me decís. Linea Iwan. Hombre. Yo creo que decir. Buenos días. Puedes mirar Linea Iwan. No lo sé. Llamarme loco. Pero a lo mejor. Es más correcto. ¿Sí? No sé. Porque si me pones Linea Iwan. Pues yo te digo. ¿Cuántos tokens me vas a regalar? Ah. Y no me regaláis tokens. Qué cabrones. Bueno. Yo es que no tengo para donaciones. Como otros canales. Ya me. Ya me dono yo solo. ¿Vale? Bien. Vamos a verlo de todas formas. ¿Vale? Vamos a ver ahora. Si. Vamos a ver Linea. Y vamos a ver One. Alguien me ha puesto también. Algo que pone. By Ote. By Ote. Es by. Se dice. Son contratos de abogados por. I. Sería por IA. O por I. Por Inteligencia Artificial. Bueno. Vale. Pues. No sé. Lo que sea. Si me dices. ¿Qué quieres con esto? Pues que lo valoremos. Lo que sea. O si me lo explicas. Pues. Lo veremos. Yo pongo interrogaciones. Para que la gente me conteste. Y no me conteste. En fin. Yo procuro ser educado. Espero que. Que se me corresponda. De la misma forma. En cuanto a SAI. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pues que sigue perdiendo. Mucho. Mucho flujo. Mucho flujo. No pasa nada. De momento. Ha generado. Ya una primera zona de suelo. Vamos a ver. Que pase la zona. De los 0.268. Vamos a marcárselo. Interesante. Si yo creo que va a tirar. Yo creo que va a tirar. Por supuesto que sí. Pero no creo que vaya a tirar. Desde aquí. Hasta este máximo que tiene aquí. Que es un 581%. Sino creo que va a tirar bastante más. Bastante más. Pero aquí hay que ir paso a paso. Y tienes que tener objetivos. A la hora de invertir. ¿Vale? No vale decir. No. Lo voy a dejar hasta ahí. A mí el hold. Y menos el ancoings. Me. Me. Te la trae al pairo. Y yo creo que. 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 Que nuestra cabeza. Al menos la mía. ¿Eh? Yo no sé cada uno. Yo sé que hay gente que tiene muchos huevos. Y muy preparados psicológicamente. Pero son luego los primeros que están llorando. Que esto es una mierda. De que no sé qué. Si no recibes recompensas por el camino. Vas a morir. Vas a morir. Entonces. Yo me marcaría objetivos. Si has entrado en SAI. Yo creo que. Si. Ahora mismo estar dentro. Por ejemplo. Y te quieres ir aquí. Un 80% de beneficio. En este pivote. Creo que está más que bien. Y busca otra oportunidad en el mercado. Y no te enamores de ningún valor. Porque. Ese valor no te va a dar de comer a ti. Cuando no tengas para comer. No sé si me explico. Entonces. Dejaros de historias. De rollos. De me mola esto. ¿Qué has entrado a lo mejor por aquí más arriba? Pues no pasa nada. No. No esperes a que llegue a ese punto para vender. Aguanta. Y. Pues aquí tienes un 65%. De aquí a aquí. ¿Vale? Pues cuando llegue ahí. Vende con un 65% de beneficio. Ya que has estado aguantando pérdidas. Coño. Espérate. ¿Vale? O sea. Tan válida. Es no haber vendido. Y he perdido un 40. Un 50. Un 60. Lo que sea. Como. Joder. Ahora dejarla correr. Cuando llegue. Bien. Esto es para el trading a largo plazo. Evidentemente para el trading a corto plazo. Es mejor cortarlo. No sea que se nos vaya la mano. Que se nos vaya de vez en cuando. A todos. ¿Qué más tenemos por aquí? Render. Gala Games. Muy bien. Un 8% al alza. Fantástico. Por la siguiente resistencia. OKT. Hondo. Otro de los que. Llamados a hacer cositas. A lo largo del ciclo. Si no tienes hondo. No tienes nada. Bueno. Sí. Tienes muchas cosas más. Línea de tendencia rota. Igual. Hicimos un doble suelo. Fijaros. Como ha cumplido perfectamente con la W. ¿Ahora podemos esperar un pequeño retroceso? Sí. Un pequeño. Más pequeño. Más grande. Va a depender del resto del mercado. Para luego poder ir. A ir al alza por el siguiente objetivo. Va muy muy bien. Además veis como. La subida. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo ver aquí? Que esto es bueno. ¿Por qué? Pues porque ha ido subiendo el volumen. Fijaros como el volumen estaba muerto. No estaba muerto. Estaba de parranda. Y empezó a subir. Subir. Y el día de hoy posiblemente vaya a seguir subiendo. O sea que. Muy bien. Muy bien por hondo. Y técnicamente. Bien. Bien vestido. Velo también está por aquí. Jasmine con un 6.99 casi 7. A por la línea de tendencia. Atacarla. Otro de los grandes. Avax. También 6.60 y pico. Arbitrum. Solana. Evidentemente que ya lo hemos visto. Tremendo lo de Solana. Línea de tendencia rota. Zona de resistencia. Y ahí tendrá que estar un poquito. Tendiendo la suya. Sushi también. Sushi swap. 5.41. Y bueno. Pues a por la resistencia. Vamos a buscar directamente. Línea y Wang. Wang. Como me brimo. Wang. Harmony. Yo estuve en la ICO de Harmony. No voy a hacer muchos comentarios sobre quién nos vendió la ICO. Pero bueno. No estuvo nada. One. Son experiencias. Wang. 5.50. Bueno. De momento hizo su doble suelito. Se está yendo para arriba. Objetivo. Inicial. Está aquí. En esta zona. En los 0.015. 78 aproximadamente. Aunque la resistencia a batir está un poquito más arriba en los 0.016. No es por capricho. ¿Vale? Es simplemente pues que este pivote. Soporte. Zona de soporte. Zona de resistencia. 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 Soporte. 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 Histórico. ¿Vale? Resistencia. Pues ahora va a ser una zona que no creo que se pase a la primera. Si se pase a la primera. Volaré directamente a la zona de los 0.023. ¿Vale? Esto en cuanto a Wang. El soporte por debajo. Lo tenemos claro. ¿Sí? Está en la zona de 0.01. Y Lina. Buena cosita con Lina. Un 3.43. Es otro de los valores que yo creo que ha sufrido en exceso a lo largo del ciclo. No la veía ni de lejos tan abajo. Pero bueno. De momento está en una zona importante. ¿Por qué? Porque tiene la primera resistencia de verdad. Que es este apoyo que tenemos aquí. ¿Vale? Esa es la primera zona. Cuando se apoyó fue otra vez al alza con fuerza. La perdió. La retesteó. Se nos vino abajo. Bueno. Pues ahora está justo en esa zona. La ruptura de esa zona. Y sobre todo consolidación por encima para poder seguir. Al siguiente objetivo estaría en 0.006666. Como el diolillo. Pues ahí está. Lo tenéis ya bastante cerca. Pero. Lo dicho. Fijaros bien en los volúmenes. Cuando haya rupturas. Esos volúmenes. Bueno. Pues sean. Sean interesantes. ¿Vale? Pues si no. Nos puede hacer. Unas malas pasadas el mercado. ¿Vale? Esa línea de tendencia aproximada. Aunque si nos la lanzamos aquí arriba. Casi que es mejor. ¿Vale? Y tenemos un punto importante. Una ruptura que no cumplió. Toque. Toque. Ruptura. Inclusive tenemos un pequeñito pullback aquí en la línea de tendencia. Pero es más bien a esta zona de soportito en el corto plazo. Y sigue. Y sigue. Pues ahora que rompa. Pase este máximo en 0.005. Y a partir de ahí consolidar para poder seguir. Poco más de líneas. Está igual. Jordi Jordi lo que he dicho al principio. Creo que está sufriendo más de la cuenta. El alert nos dice que está de momento en una buena zona de construcción. Y poco más que añadir. En fin. No me rollo más. Vamos a terminar. ¿Qué nos han dicho los señores hoy de los ETFs de Bitcoin? Pues que han abierto con gapa al alza. Y además ha subido el precio. El movimiento. Pues ha sido bueno en volumen. Quiero ver mañana los números. A ver qué tal son. Porque si el volumen ha sido bueno. Deberían de tener buenos números. Y vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en una hora. De momento. Tenemos aquí una. Iba a decir una. 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 Una pequeña estrellita ahí. Que nos. Que nos dice un amor en estar. Que nos dice. Oye. Que aquí tengo que empezar a retroceder un poquito. Tenemos una zona interesante de soporte. En torno a los 64.500. Que sería bastante bueno. Y no estaría muy alejada de los 65.000. Bueno. Pues creo que es ideal. Así que bueno. Ahora un poquito de paciencia. Un poquito de retorno. El retrocesito. Que coja aire. Para seguir. Todavía no hemos llegado a la zona del 50% del canal. Aunque ya sabemos que no es una línea exacta. Pero bueno. Estamos ahí. Intentando toquetearla. Y no me cabe duda de que va a seguir. Esto va a seguir. Esto va a seguir. Y algún momento va a haber de retrocesos. Seguro. Algún momento va a haber de lloros y de lágrimas. Porque hay. ¿Por qué no habré cogido beneficios en este momento? Hay amigo. Pues haz como Warren Buffett. ¿No? ¿Qué hizo Warren Buffett? En estos. Como hemos visto en las dos compras que ha hecho. Ha comprado escalonado. Bueno. Ha sido en realidad en tres compras. Ha sido una compra escalonada. ¿Qué pensáis? ¿Que luego lo vende todo de golpe? ¿Para cargarse el mercado? No. Lo vende escalonado. Así que. Creo que. Aprender de los grandes. Ya que no queréis aprender de mí. Pues aprender de los grandes. Así que. En fin. Chicos. Chicas. Lo que digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.